Música 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 Este es el servidor en el que las cosas están bastante bien para ser un servidor no premium Vamos a ver si podemos hacer... ¡Si! ¡Si señor! ¿Que me puedo llevar de aquí? ¡Esto! ¡Esto! ¿Viene gente? ¡No! ¡Vale! Me voy a poner suyo, no tengo nada para ponerme la verdad Tengo esto... ¡Ay! 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 ¡Hijo puta! Le he hecho lío al hijo puta este Vale Es que no se ven los nombres, que raro Vamos a ponernos casco, pechera no tengo, vale ¿Aquí no hay pechera? ¡Si! Una pecherita, por aquí ¿Y que me voy a hacer? De momento, eh... Nada Ya estoy bien así creo, si Necesitamos comida, comida, comida ¡Ay! ¡Que susto! ¡Uff! ¿Y como voy a salir yo de aquí ahora? ¿Lol? ¿Eh? What the hell ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! Al final voy a ganar la partida sin salir del sitio, eh ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rara! Vale, vamos a intentar salir de aquí Sí, salimos, bien Algo de comedic, de cositas Y vale Vamos a buscar al resto de las personas que deben estar por allí O un cofre ¡Guay! Algo hay Algo hay, no sé No mucha cosa, pero algo hay Aquí muerto otro ¡Oh! Vale, 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 vale Vamos a tirarnos aquí un poquito de... De experiencia Miramos primero que no venga nadie, que si no, nos la lía ¡Hala! Muy bien, nos hemos tirado experiencia Y ahora vamos a encantar la espadita, la espadita Es lo primero que vamos a encantar A ver... Al uno Y rompibilidad Me cago en tal Afilado Esto sí Esto sí Muy bien ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a encantar los pantalones, ya que está ¡Op! Tenemos un nivel para los pantalones Protección 1 Muy bien, genial, 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 genial La gente se deja los cofes a medio aseo, no sé, eso es raro Igual, vamos a por los otros que quedan, que vete a saber por dónde están No lo sé ¡Oh! Nada Vamos, 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 vamos Que estos juegos del hambre me están yendo bastante bien Son los primeros del día, aviso, son los Los de prueba, por así decirlo Pero si me salen bien, pues evidentemente Mira, ahí hay otro Evidentemente los voy a subir, no sé Vale Este tío está buscando cómo subir hasta allí ¡Ay! Que hay uno con el arco Hay uno con el arco Pues, yo voy a ir primero a por el arco A por el del arco Mira, mira, ahí queda Me da tiempo hasta mirar los cofres y todo Lo voy a venir por detrás porque parece que no me ha visto ¡Hola! Ya está ¡Done! ¡Casco! Este tenía flechas, tenía arco, digo, ¿no? Arco, sí, yo tengo flechas Y pues nada, vamos a matar a este ¡Uf! Me parece a mí que me voy a convenir más Dar la vuelta otra vez por todo este lado Que por el agua Que si no voy a tardar un siglo Andar toda la maldita vuelta Turutututu Turututu A ver, ¿dónde estás, loco? Ven aquí, locuelo, ¿dónde vas? Aquí no hay nada ¿Dónde estaba? Yo lo había visto No sé por dónde, pero Nada, no hay nada aquí Vale ¿Y dónde está el tío este? Si es que antes lo habíamos visto, ¿no? Supongo Yo creo que no fue Aquí estás, hijo de pu Toma, toma ¡Lol! Genial, ya está ¡Uh! ¡Cuántas cosillas! ¡Por Dios! Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía ¡Oh! ¡Susto! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Muy bien, chicos! Se ganaron los juegos del hambre ¡Madre mía! Sin darme cuenta Ha sido todo tan rápido ¡Nos vemos! ¡Waah! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!